Esta es la tercera edición del Challenge y nuestra principal misión es poner en órbita el enorme talento emprendedor que se gesta en las universidades y para ello conseguimos que las Corporates reten a nuestros estudiantes a desarrollar soluciones o encontrar soluciones a los retos que garantizan un futuro mejor. Damos visibilidad a todo ese talento universitario de donde van a nacer los futuros emprendedores, emprendedoras y founders de startups. Desde el Intento de Valencia consideramos que es fundamental apoyar eventos como este. Pensamos que hay mucho talento en la ciudad de Valencia y lo que queremos es poner herramientas a su alcance para que ese talento pueda desarrollar su carrera profesional en la ciudad. Para las empresas es un acercamiento a la gente joven, a gente innovadora y a gente que en un futuro es el futuro más inmediato para las empresas y el talento que estamos buscando. Creo que es una buena oportunidad para los estudiantes de enfrentar una actividad diferente en su rutina diaria y obtener el feedback de las empresas para mejorar su manera de resolver este tipo de problemas. Cuando ellos plantean una solución, una idea a desarrollar, que la pueden exponer y pueden estar un poco sujetos a las valoraciones de gente en un contexto internacional. Evidentemente la experiencia es algo que nunca he hecho y quiero aprender muchísimo de todo lo que es tema emprendimiento, negocios, la parte creativa que me encanta y sobre todo conocer a gente que también esté en ese punto. Yo decidí participar en el desafío porque pensé que yo, junto a algunos de mis otros compañeros, pudiéramos tener una gran solución a los problemas que tuvimos por estas grandes empresas y también la oportunidad de presentar esta solución en frente a muchas, muchas de millones de habitantes en el Instituto de Arte y Ciudad de Ciudad de Ciudad. Gracias por ver el video.